... Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo programa de directo a la sierra... ...en Canal Sierra de Cádiz. ...miércoles 21 de diciembre del 2022, son ya las 10 en punto de la mañana en pleno directo... ...y como cada día vamos a ir contando todo lo que acontece a la sierra de Cádiz... ...tanto de ayer como de lo que vaya a suceder en el día de hoy... ...antes de nada quería volver a recordar que mañana tendremos un programa especial... ...dedicado a la Lotería de Navidad, el sorteo de Navidad a partir de las 8.45... ...con la señal en directo donde podremos vivir el sorteo in situ... ...desde Madrid donde tendremos la señal en directo para el programa... ...para ver cómo el sorteo de Navidad se desarrolla... ...también intentaremos estar a pie de calle con nuestros compañeros... ...entonces tendremos un equipo desplegado para las distintas zonas de la sierra de Cádiz... ...y ojalá y soñaremos con ellos, el gordo o alguno de los premios más importantes... ...pueda llegar a la sierra de Cádiz, pueda caer en la sierra de Cádiz... ...por lo tanto ese es el anuncio, después lo volveremos a recordar... ...que mañana vive con nosotros el sorteo de Navidad... ...a partir de las 8.45 de la mañana en pleno directo... ...en este especial directo a la sierra que será mañana con el sorteo de Navidad... ...dicho esto, tenemos muchas cosas que contar... ...vamos a estar hoy en varios puntos de la comarca, en Arcos de la Frontera... ...estaremos también en Bornos... ...vamos a hablar de política, vamos a hablar de algunos eventos importantes... ...que se van a celebrar a lo largo de estos días... ...y vamos a comenzar en primer lugar con el alcalde de Arcos de la Frontera... ...Isidoro Gambín, que ha hecho cuentas, ha dado cuentas... ...del último Junta de Gobierno local celebrada en Arcos de la Frontera... ...en el Ayuntamiento y ha hecho una valoración de ella... ...con los puntos más importantes destacados... ...así que vamos a escuchar la intervención de Isidoro Gambín. Bien, pues hoy es martes y como siempre todos los martes tenemos Junta de Gobierno... ...hemos celebrado Junta de Gobierno con un contenido bastante extenso... ...que paso a relacionar ahora los puntos más importantes aprobados en la misma. Vamos a empezar con un expediente de concesión... ...la adjudicación ya por fin para la barra del Centro de Díaz San Miguel... ...ya nuestros mayores por fin tienen adjudicado el bar de este Centro de Díaz San Miguel... ...llevarán tiempo intentando de que se adjudicara el servicio de bar del centro... ...para poder tomar unos refrescos, unos vinos, unos cafelitos... ...y poder pasar mejor el tiempo, aliviar mejor el tiempo en este Centro de Díaz San Miguel. Lo hemos sacado en varias ocasiones, esta adjudicación del bar... ...había quedado desierta y ahora por fin ya hay una persona interesada... ...que se le ha adjudicado y que dentro de unos días... ...pues ya tendremos en funcionamiento el bar del Centro de Díaz San Miguel. Seguimos con la adjudicación ya de manera definitiva... ...de la pista deportiva del Calvario. Se ha adjudicado por una cantidad de 126.000 euros más IVA. Por lo tanto, por fin vamos a disponer de un pabellón cubierto en la zona del Barrio Bajo... ...una pista polideportiva cubierta, la zona del Calvario... ...que vamos a terminar de cerrar... ...para que los usuarios que hagan deporte en esas instalaciones... ...pues no se tengan que mojar... ...y no tengan que ser afectados por las incidencias climatológicas... ...como viene sucediendo hasta ahora. Por lo tanto, adjudicación ya definitiva... ...de la remodelación de la pista del Calvario. También hemos adjudicado también a una empresa... ...las obras de mejoras en centros educativos... ...en concreto, por la cantidad de 157.000 euros más el IVA. Y estas son obras consistentes en el adecentamiento de pistas deportivas... ...de varios colegios... ...el arreglo del patio del colegio de la Junta de los Ríos Julio Mariscal... ...el muro de Juana Presa. Por fin vamos a arreglar ya, y gracias a la subvención de diputación... ...y gracias a la intervención del ayuntamiento... ...el muro del colegio Juana Presa... ...y los aseos del colegio Juana Presa. Por lo tanto, una impresión importantísima... ...y que, una vez más, el ayuntamiento de Arcos... ...tiene que asumir, gracias a una subvención de la Diputación de Cádiz... ...porque, al tratarse de una obra mayor... ...pues la Junta de Andalucía... ...no estaba por la labor de realizar estas obras... ...y como supone un peligro fundamentalmente... ...el tema del muro del colegio Juana Presa... ...pues no nos queda otra... ...que hacerlo nosotros con recursos... ...como he dicho antes, de la Diputación de Cádiz. Por lo tanto, creo que vamos a realizar una clara mejora... ...en los centros educativos de Arco de la Frontera... ...arreglando estas pistas deportivas... ...arreglando algunos patios que otros... ...arreglando los muros, aseos... ...y también en otra faceta, en otra subvención... ...también ya se ha adjudicado en una fase anterior... ...los sombreados también de algunos colegios... ...para que los alumnos de los mismos... ...disfruten de zonas de sombreado... ...en los patios de recreo, en diversos colegios de Arcos. Seguimos. Hemos adjudicado también... ...el suministro de equipamiento... ...para conservación y mantenimiento... ...de zonas de juego de parques infantiles. Bien. Vamos a reparar los parques infantiles... ...y hemos adjudicado también a una empresa... ...la inversión correspondiente... ...para reparar estos parques infantiles. En esta ocasión se ha dividido en varias fases... ...es una inversión de más de 100.000 euros... ...pero esta adjudicación de este lote... ...consiste en una cuantía... ...en la inversión de una cuantía de 50.000 euros más IVA... ...para reponer los elementos de juego... ...de estos parques infantiles. La otra parte de la subvención vendrá para reparar... ...los desperfectos de que tienen estos parques. Por lo tanto, también otra inversión importante... ...que va a cometer el Ayuntamiento de Arcos... ...en los parques infantiles de todo el término municipal. Hemos aprobado también en esta ocasión... ...un contrato menor... ...para la reparación de maquinaria y elementos... ...de los gimnasios municipales. Los gimnasios municipales necesitan de un mantenimiento continuo... ...y evidentemente tenemos que estar ahí... ...aportando una cuantía económica determinada... ...en este caso 1.800 euros... ...para acometer arreglos en los gimnasios municipales... ...los elementos, las maquinarias de los gimnasios municipales. Seguimos con la Junta de Gobierno. Hemos adjudicado el lote número 2... ...del suministro de equipamiento... ...para conservación y mantenimiento de zonas de juego de parque. Es decir, antes habíamos adjudicado un lote... ...en concreto para la reposición de los elementos... ...de los juegos infantiles de estos parques infantiles... ...anteriormente habíamos adjudicado otro lote... ...para la reparación de los desprefectos de estos parques infantiles... ...y ahora hemos adjudicado también en otro lote... ...la conservación y mantenimiento consistente... ...en 10 fuentes exteriores... ...es decir, 10 fuentes de agua que se van a arreglar... ...o que se van a poner como nuevas en diferentes parques infantiles. También hemos adjudicado un nuevo lote... ...para el tema de las esculturas de la molinera y el corregidor... ...pero se trata del lote de las letras corpóreas de arco... ...unas letras en grande... ...en grande que vamos a poner en las entradas de arco de la frontera... ...dos juegos de letras grandes... ...con el nombre de arco de la frontera... ...para divisar mejor la llegada a nuestra localidad. En esta ocasión... ...el juego de letras... ...los dos juegos de letras... ...se han adjudicado una empresa... ...por la cantidad de 15.000 euros más IVA. Estamos pendientes también... ...para adjudicar... ...las esculturas de la molinera y el corregidor... ...que saben ustedes que son cinco esculturas de la molinera... ...y cinco esculturas del corregidor... ...para exponerlas en diversas partes del municipio... ...de manera itinerante. Bien. También hemos aprobado un contrato menor... ...para el suministro de caramelos... ...para la cabalgata de Papá Noel. Vamos a llevar a cabo... ...creo que el día 23 de diciembre... ...que salimos desde la corredera... ...la novedosa cabalgata de Papá Noel... ...y hemos adquirido ya los caramelos... ...para esta cabalgata. En total... ...una inversión de unos 2.000 euros en caramelos... ...para la cabalgata de Papá Noel. También... ...hemos aprobado el calendario tributario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto es... ...el calendario de cuando se puede... ...se tienen que abonar los impuestos municipales... ...en concreto... ...del IBI urbano... ...los bices del primer semestre... ...los impuestos de vehículos... ...los vados... ...los cotos de caza... ...el mercado ambulante anual... ...los veladores del primer semestre... ...y para ello... ...hemos dispuesto las siguientes fechas... ...el primer periodo de cobro... ...estamos hablando del año 2023, ¿de acuerdo? ...el primer periodo de cobro será... ...desde el 8 de mayo al 14 de julio... ...y el segundo periodo de cobro... ...será del 1 de septiembre... ...al 10 de noviembre... ...por lo tanto... ...ha aprobado el calendario... ...de pago de tributos... ...en nuestra localidad... ...para el año 2023... ...seguimos... ...hemos aprobado... ...una licencia de obra... ...muy importante... ...en nuestro término municipal... ...para... ...el edificio... ...la construcción... ...del edificio comercial... ...para supermercado de alimentación... ...con aparcamiento... ...en avenida de la Cruz Roja... ...esquina con calle... ...de la Guardia Civil... ...esta es la licencia de obra... ...para la construcción de mercadoras... ...la empresa... ...tiene pensado iniciar las obras... ...primeros de año... ...para terminarla pronto... ...en seis meses máximo... ...y poner en funcionamiento... ...este nuevo Mercadona... ...en nuestra localidad... ...aproximadamente... ...a finales del verano que viene... ...y la inversión... ...que se va a hacer... ...en la construcción... ...de este nuevo Mercadona... ...en nuestra localidad... ...va a ser de tres millones... ...seiscientos cincuenta y cinco mil euros... ...por lo tanto... ...una inversión importantísima... ...para la construcción... ...de este supermercado... ...que evidentemente... ...va a crear mano de obra... ...durante la construcción... ...imaginaros lo que puede... ...la mano de obra... ...que puede producir... ...una inversión de tres millones... ...quinientos mil euros... ...tres millones y medio de euros... ...y evidentemente... ...pues poner a disposición... ...del vecindario de Arco de la Frontera... ...de este nuevo Mercadona... ...para el disfrute... ...de los vecinos y vecinas de Arcos... ...por lo tanto... ...creo que es una noticia... ...bastante interesante... ...e importante... ...seguimos... ...es una aprobación... ...de la delegación de fiesta... ...autorizando... ...a la barriada de la Vega de los Molinos... ...a... ...la... ...realización de la cabalgata de Reyes Magos... ...en dicha barriada... ...por supuesto... ...como no podía ser de otra manera... ...autorización... ...y colaboración del Ayuntamiento de Arco... ...para la realización de la cabalgata de la Vega de los Molinos... ...así como la de la... ...Asociación de Vecinos de la Pedrosa... ...también para la cabalgata de Reyes Magos... ...autorización... ...y colaboración... ...aprobada por Junta de Gobierno... ...de estas dos cabalgatas de Reyes Magos... ...también hemos autorizado... ...a la asociación ADA... ...de Arcos... ...para una buñolada... ...en la zona del Paseo de Andalucía... ...seguimos con los eventos festivos... ...y hemos realizado también la autorización... ...para la realización de una zambomba... ...en la parrilla de Arco de la Frontera... ...el bar La Parrilla de Arco de la Frontera... ...que tendrá lugar el día 22... ...en la calle Camino de Bornos... ...autorizada también esta zambomba... ...y también en la zona solicitada... ...por don José Luis Ortega Castillo... ...como representante del Bar Rute... ...la solicitud de eventos... ...de actuaciones musicales... ...para los días 24, 31 y 5 de enero... ...desde las 4 hasta las 12 de la noche... ...también con autorización municipal... ...seguimos... ...también tenemos que dar cuenta... ...de la aprobación... ...de los premios del concurso de escaparates de Navidad... ...que como saben ustedes... ...es una inversión que ha realizado... ...el Ayuntamiento de Arco de la Frontera... ...para potenciar el comercio local... ...y... ...tener... ...adecuar el espíritu navideño... ...preciso en nuestras tiendas comerciales... ...para iluminar más nuestra Navidad... ...y hemos aprobado la adoración de los premios... ...saben ustedes que le ha correspondido 1.000 euros... ...del primer premio a Joyería Benítez... ...el segundo premio de 950 euros... ...a la tienda Mi Burrito Infantil... ...el tercer premio de 900 euros... ...a Armería Serrano... ...el cuarto premio de 850 euros... ...Autoservicio Pepito... ...el quinto premio de 800 euros... ...a Molduras y Cuadros Yuste... ...el sexto premio de 750 euros... ...a Glamour Estilistas Unisec... ...séptimo premio... ...de 700 euros... ...a Ana Victoria Carrera... ...octavo premio... ...con 650 euros... ...a Ferretería y Pinturas Escribano... ...noveno premio... ...con 600 euros... ...a Caléndula Belleza y Medicina Estética... ...décimo premio... ...de 550 euros... ...a Raku Cloes... ...décimo primer premio... ...a Pizzería Punto y Coma... ...con una cantidad de 500 euros... ...el décimo segundo premio... ...a Isabel Castellano Cerámicas... ...con una cantidad de 450 euros... ...décimo tercer premio... ...a Lidia Mayolín Modas y Complementos... ...con 400 euros... ...y el décimo cuarto premio... ...a Tol Dos Carreras... ...con 350 euros... ...y por último... ...el último premio... ...de... ...300 euros... ...para... ...el propietario... ...de la tienda Zamba... ...Sociedad Limitada... ...por lo tanto... ...15 mil euros... ...que invierte... ...el Ayuntamiento de Arco... ...creo que son 10 mil... ...que invierte el Ayuntamiento de Arco... ...en los premios... ...a estas tiendas comerciales... ...de nuestra localidad... ...por la decoración... ...navideña... ...de sus escaparates... ...con el único objetivo... ...de... ...potenciar el comercio local... ...y también... ...de crear el espíritu navideño adecuado... ...en estas fiestas de Navidad... ...también... ...decir que hemos autorizado también... ...la segunda carrera... ...San Francestre... ...San Francestre... ...y es la carrera que organiza... ...el Colegio San Francisco... ...una carrera... ...eh... ...que... ...deportiva... ...que van a realizar... ...el miércoles 21 de diciembre... ...dicha carrera se realizará... ...por zona de influencia del centro... ...y participará todo el alumnado... ...y profesorado de dicho centro... ...así como los familiares... ...y colaboradores del mismo... ...por lo tanto... ...eh... ...la carrera comenzará a las 12 y media... ...de la mañana... ...y... ...está autorizada... ...como no podía ser de otra manera... ...por... ...eh... ...la Junta de Gobierno Local... ...y por último... ...por último... ...tenemos que hablar... ...de caminos rurales... ...la segunda fase... ...de arreglo de caminos rurales... ...que este equipo de gobierno... ...ha invertido 200.000 euros... ...ya hemos realizado... ...una primera fase... ...de arreglo de caminos rurales... ...estamos ahora... ...eh... ...llevando a cabo... ...la segunda fase... ...de los caminos rurales... ...y estos son... ...los siguientes caminos... ...que se van a arreglar... ...por un importe... ...de 56.000 euros... ...y son los siguientes... ...camino del Terrera... ...camino de Molino Feli... ...camino frente a Molino Feli... ...camino siete revueltas... ...hacia Girasol... ...camino de Buenavista San Andrés... ...camino Las Encinillas... ...camino Las Cañas... ...camino Abadín... ...y camino de Los Agustinos... ...como he dicho antes... ...por un valor de 56.000 euros... ...ya... ...hemos arreglado... ...en la primera fase... ...siete caminos... ...quero recordar... ...más nueve caminos... ...ahora mismo... ...hace un total de 16 caminos... ...de los que... ...está arreglando... ...el Ayuntamiento... ...con recursos propios... ...en... ...en... ...todo... ...el término municipal... ...y lo último que voy a comentar... ...y que voy a decir... ...es la autorización... ...que hemos concedido... ...para la... ...realización... ...del Campeonato Comarcal... ...de Selecciones de Fútbol... ...de la provincia de Cádiz... ...en categorías Alevines... ...que va a tener lugar... ...el próximo día 28 de diciembre... ...en las instalaciones... ...del campo de fútbol... ...Antonio Gallardo... ...como habéis visto... ...pues... ...se trata de... ...una extensísima junta de gobierno... ...en la que hemos aprobado... ...asuntos muy interesantes... ...para los vecinos y vecinas de Arco... ...destacar las adjudicaciones... ...de los parques infantiles... ...para arreglos de parques infantiles... ...las letras... ...de la... ...de nuestra ciudad... ...en nuestra rotonda... ...arreglos de caminos rurales... ...arreglos de colegios... ...creo que... ...el arreglo de la pista del Calvario... ...bueno, etcétera, etcétera... ...ya lo acabo de decir... ...lo acabo de explicar... ...y bueno, y lo verán ustedes... ...dentro de pocos días... ...que comenzarán las obras... ...que acabo de describir. Pues ahí... ...queda... ...toda la intervención... ...por parte del alcalde Isidro Gambín... ...hablando... ...de la Junta de Gobierno Local... ...también... ...en esa misma rueda de prensa... ...dio cuenta... ...de la operación carretilla... ...de alimentos... ...con los... ...con los niños... ...y alumnos del colegio Lasalle... ...que cada año pues intervienen... ...y hacen esta operación... ...para recoger... ...alimentos para los más necesitados... ...y también quiso opinar... ...sobre ello... ...el propio alcalde de Arcos de la Frontera. Buenos días... ...hoy quiero empezar el día... ...con agradecimiento... ...en especial... ...agradecer al colegio de Lasalle... ...que por un año más... ...lleva a cabo la operación carretilla... ...una campaña solidaria... ...de recogida de alimentos... ...que realizan los alumnos y alumnas... ...del colegio de Lasalle... ...junto con profesores y profesoras... ...del mismo colegio... ...y quiero darle las gracias... ...porque en momentos complicados y difíciles... ...estas campañas de solidaridad... ...siempre son necesarias... ...y no solamente porque lo hayan hecho este año... ...sino que lo llevan haciendo muchísimos años... ...y es una cosa... ...de agradecer... ...y además... ...teniendo en cuenta que... ...los que realizan esta operación... ...son gente joven... ...la gente joven... ...que se vayan concienciando... ...de las necesidades... ...que necesitan los demás... ...de la solidaridad... ...que se necesita en esta sociedad... ...yo creo que es una estrategia inteligente... ...por parte del colegio Lasalle... ...para que todos aprendamos un poquito... ...de estos temas... ...de estos proyectos... ...y por lo tanto... ...quiero dar las gracias... ...como no... ...desde el Ayuntamiento de Arcos... ...que por supuesto... ...una vez más... ...ha colaborado económicamente... ...con esta operación cartilla... ...con el dinero que les envía... ...el Ayuntamiento de Arcos... ...pues... ...podrán adquirir los productos básicos... ...y necesarios... ...para poderlos repartir posteriormente... ...por lo tanto... ...alumnos y alumnas del colegio Lasalle... ...profesores y profesoras del colegio Lasalle... ...muchísimas gracias... ...por la operación cartilla. Pues ahí queda esa campaña solidaria... ...en Arcos de las Fronteras... ...desde el colegio Lasalle... ...en Arcos... ...acompañado con el propio Ayuntamiento... ...vamos a cambiar de tema... ...nos vamos a ir a deportes... ...en este caso... ...con el concejal de deportes... ...de Bornos... ...Antonio Caballero... ...que nos habla... ...de instalaciones deportivas... ...gratuitas para Navidad... ...en Bornos. Desde la Delegación de Deportes... ...del Ayuntamiento de Bornos... ...y Coto de Bornos... ...con la intención de fomentar... ...la práctica deportiva... ...se ha puesto... ...se va a poner a disposición... ...de todos los vecinos de Bornos... ...y de Coto de Bornos... ...las instalaciones deportivas... ...de forma totalmente gratuita... ...las fechas en las cuales... ...se va a poder hacer uso... ...de las instalaciones totalmente gratuitas... ...será del 27 de enero... ...del 27 de diciembre perdón... ...al 4 de enero... ...ambos días incluidos... ...las pistas que se podrán alquilar... ...pues evidentemente serán las que... ...las que tenemos... ...que son fútbol 7... ...fútbol sala... ...baloncesto... ...padel, tenis... ...los horarios de alquiler... ...de las pistas irán... ...en las franjas horarias... ...de mañana... ...de 11 a 2 de la tarde... ...y de tarde... ...de 3 y media... ...a 9 y media... ...para poder reservar... ...es imprescindible... ...inscribirse en la delegación de deporte... ...situada en la Casa Ordoñe... ...o bien llamando al 687... ...4368... ...5-1... ...en horario... ...de 9 a 2 de la tarde... ...eh... ...esto es una práctica habitual... ...de este equipo de gobierno... ...y de la delegación de deporte... ...con... ...con esta... ...con la apuesta... ...gratuita... ...de las instalaciones deportivas... ...pues bueno... ...queremos seguir fomentando... ...lo que es la práctica deportiva... ...eh... ...en nuestro municipio... ...para... ...todas las edades... ...así que animamos... ...que ahora mismo... ...ya no tienen excusas... ...y estos días pueden aprovechar... ...eh... ...para en... ...en Navidades... ...también practicar... ...algo de deporte. Pues ya saben... ...a todos los vecinos... ...de Bornos y Coto de Bornos... ...que les guste mucho el deporte... ...instalaciones gratuitas... ...deportivas... ...para estas Navidades... ...en Bornos y Coto de Bornos... ...así que con este anuncio... ...vamos a hacer una breve... ...pausa publicitaria... ...y enseguida volvemos... ...que quedan... ...muchas cosas que contar... ...en esta jornada... ...miércoles 21 de diciembre. Música... ...